Aquí les trae agua, refresco Aquí al fondo también vemos a otro grupo de mexicanos que vienen con su vehículo Y que hemos percibido, bueno hemos visto que han regalado leche, refresco, agua, jugos A los niños, así también como productos como despensa, pañales A los migrantes centroamericanos Entonces vamos a seguir reportando Aquí vemos a un grupo de migrantes centroamericanos Aquí sentados descansando en esta zona Igual aquí al fondo hay otro grupo más Aquí vemos que el gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo Vamos a acercarnos, aquí hay un punto, creo que hay un grupo más Donde se está congregando Vamos a acercarnos Y para ver qué está pasando Les recuerdo que estamos aquí desde Ciudad Deportiva Aquí van a pasar la noche los migrantes Aquí en la Ciudad de México Aquí vemos que un grupo de mexicanos le están regalando cosas Más ropa sobre todo Y bueno Zapatos también Aquí vemos que les traen changlas, zapatos Algunos nuevos, algunos usados Pero bueno, están sumándose aquí Para apoyar a los hermanos migrantes Bueno Mucha gente se está quejando de que estén aquí Pero bueno, simplemente hay que recordar que Muchos de estos centroamericanos Vienen solamente de paso Esperan llegar a la frontera con Estados Unidos Están buscando el sueño americano Como muchos mexicanos también lo hemos buscado Entonces, bueno No hay mucho que temer Entonces Simplemente, bueno Hay que ayudarnos mutuamente Como seres humanos Aquí vemos que el apoyo que está dando la ciudadanía Lo reciben con mucho amor Con mucha alegría Bueno, realmente es que cuando no se tiene nada Pues con lo poco que uno puede recibir Los demás se valora muchísimo Aquí vemos un padre con su niña En un momento muy feliz Aquí vemos una familia que realmente está muy feliz Por la solidaridad de los mexicanos Aquí vemos que una familia mexicana les trajo víveres Les trajo ropa, zapatos Aquí vemos que muchos lo reciben con mucha alegría Aquí al fondo vemos una familia con su pequeña hija Y la verdad es que la niña está muy feliz jugando Tal vez ni siquiera puede darse cuenta de la circunstancia en la que está A pesar de la divertidad Bueno, los padres Están buscando una mejor oportunidad para ella En los Estados Unidos No olvides compartir en la transmisión Estamos aquí transmitiendo desde Noticias MX Estamos aquí desde la Ciudad Deportiva en la Ciudad de México Estamos en un punto donde aquí está En este punto se supone que los migrantes van a pasar la noche Aquí vemos a varios reporteros Aquí entrevistando a los migrantes Aquí vemos a un grupo más que está recibiendo ayuda de los mexicanos Aquí recibiendo ropa usada A ver, algunos pues igual reciben zapatos, ropa, víveres, agua, jugos, leche, pañales para los niños La verdad es que sí vemos que hay muchos, muchos niños Que están acompañando a sus padres En este, en este exodo migrante Aquí vemos a otro grupo de mujeres migrantes Que están recibiendo el apoyo de los mexicanos Su solidaridad, como siempre el pueblo mexicano Se muestra solidario con los demás Con la gente que más lo necesita La verdad es que muchos de estos migrantes Bueno, mucha gente se queja, ¿no? Pero no están pidiendo ayuda Simplemente es La gente que está apoyando simplemente lo hace de manera voluntaria Como siempre, como pasó hace un año con el sismo La gente pues se ha sumado a ayudar a los demás A sus semejantes Como motivo de humanidad Para que pasen mejor este momento tan difícil Aquí vemos una mesa de acopio Donde también se les está entregando cosas Donde aquí a los niños también pueden pasar un momento Un momento de esparcimiento Aquí están dibujando Bueno, por el momento vamos a A volver a cortar la transmisión En breves minutos vamos a volver a transmitir No olviden compartir esta transmisión Estamos en Noticias MX Y bueno, aquí estén pendientes de nuestras publicaciones Estamos en Noticias MX